hola un saludo aquí estamos de nuevo con otro vídeo en esta ocasión que os quería hablar de la traducción final del life is strange y ya hemos acabado por fin la traducción del episodio 4 de life is strange que bueno también incluye los episodios del 1 al 3 es decir están los cuatro episodios que han salido hasta la fecha y bueno quería decir algunas cosas que han pasado con esta traducción y que he estado viendo primero daros las gracias a todos los que habéis apoyado el canal no voy a enseñar nada de vídeo del juego porque ya lo veréis con la traducción ya lo enseñé antes que quería explicar algunas cosas pero bueno eso daros las gracias a todos los que seguís la la traducción no habéis dado vuestro apoyo habéis sido algunos muy pesados no lo digo tan negativo o sea que me gusta no que tengáis interés no pero habéis sido algunos demasiado pesados con calma hombre ya sé que tenéis muchas ganas de jugar yo aún no lo he jugado o sea o sea he participado en la traducción y no he jugado el título se imaginaos las ganas que puedo tener yo de jugarlo pero bueno gracias a todos por el apoyo y todo eso como algunos sabrán se filtro por así decirlo no entre comillas no una versión de la traducción 1.0 que la subió el traductor de este traductor principal de este episodio 4 que bueno no sé por qué lo hizo me imagino que quería ganar la traducción que se supone que está haciendo has rock o no sé si se habrá empezado o no pero no sé pero bueno sacó esa versión que la verdad que no estaba bien o sea el archivo menús que es gran parte del juego donde están respuestas y algunas cosas de esas estaba bastante mal y no sé por qué lo hizo pero bueno al publicarlo muchos youtubers como algunos sabréis o se pusieron como locos a subir a subir gameplays no de esa traducción no con la cinemática sin traducir porque no les salían traducidas en alguno que vi los errores del diario parte sin traducir o sea un auténtico desastre como ya sabéis yo siempre lo dicho no en el proyecto y en los comentarios y demás no siempre lo he ido mencionando no que no me gusta sacar cosas que estén a medias no me gusta sacar cosas que yo considere que no tienen la calidad suficiente para salir me gustaría me gusta repasarlo todo y sacar la traducción cuando ya considere que tiene un nivel aceptable así que por eso bueno os pido disculpas si habéis tenido esa versión porque sé que muchas páginas después podrían coger esa versión distribuirla y ver que no está completa y tener fallos y eso no no me gusta no me gusta ver eso también incluyo cosas en los créditos que no eran apropiadas no y bueno una serie de cosas pero bueno al final ha salido y estoy muy contento del resultado y nada vamos a explicar también otras cositas de la traducción por cierto ya lo he dicho antes espero vuestras críticas vuestro feedback vuestras bueno los errores que encontréis comunicarme los mandarme un mensaje agregadme el mail ya sabéis que al ser de steam por ejemplo tenéis la tecla f12 todo lo que veáis que está mal una frase que es rara f12 guardáis la imagen y después la revisáis si veis que hay algo más me pasáis la corrección o lo que sea o la apuntación una libreta o lo que queráis pero bueno notificadme todo lo que esté mal también me habéis comentado algunos y con esto ya más o menos termino y cierro este pequeño vídeo y es que el uso de en vulgarismos no un vulgarismo modismo no más de propios de españa según algunos no donde que hemos usado en la traducción esto se refieren básicamente a la palabra coño como expresión o qué coño está pasando aquí no pues eso para aquí en españa nosotros estamos acostumbrados y en la traducción veréis que uso tanto coño como mierda porque usamos la palabra coño porque coño está aceptado por la ra y lo podéis mirar nos metes la ra y ponéis coño y veréis que aparte del miembro femenino también se usa como una expresión y es totalmente normal sé que en algunos países latinos pues a mejor no se usa eso como expresión o no es habitual usarlo aunque usan las mismas reglas ortográficas y el mismo diccionario no es muy habitual usarlo es normal la usamos en ciertos momentos cuando el personaje digamos está como más alterado o lo que quiere transmitir nos parece más fuerte que usar la palabra mierda no obstante si veo que muchos os quejáis de eso mismo y demás por mi herrilla de cambiarlo yo siempre me adapto a lo que sea la comunidad siempre que sea una cosa que se argumenten o no que sea una cosa que porque no lo uséis no significa que esté mal puesta no es como una palabra que no la habéis escuchado nunca en vuestra vida la vocación en diccionario es esto o sea no significa que esa palabra esté mal puesta no así sin que desconozcáis el uso de una palabra o una palabra no significa que esté mal y bueno simplemente quería decir eso que bueno daros las gracias a todos los que habéis apoyado otra vez la la traducción a todos los que han colaborado con la traducción ya sea creando la mayor parte como el traductor nuevo que lo tenéis en los créditos ahora lo enseñaré o colaborando en pequeñas partes todos hacen todo lo que han colaborado serán mencionados si me faltan gente por mencionar en los créditos no dudéis también en comunicarme lo en decírmelo y así lo agregaré para la siguiente versión no me importa sacar 50 versiones quiero que todo esté bien que todos sean mencionados todos los que han colaborado ya sea diciendo fallos y demás si me comunicarse una serie de fallos o que queréis dedicarle un tiempo no los archivos frente xc o sea no ningún problema si lo queréis repasar y pasarme correcciones me los pegáis en word game me marcáis las conexiones me lo indicáis en una hoja de texto me escribís las palabras que habéis encontrado faltas autográficas lo que queráis pues todos eso os incluiré sin problemas en los créditos alguna versión y os pongo los créditos los créditos como podemos ver aquí por ejemplo los créditos del episodio 4 para que lo veáis un poco no lo veis 4 cuarto oscuro lefis strange y bueno traducción original bondade que da clase tonibc que soy yo y agradecimientos especiales a lorena y belén bueno estos son los que he puesto en este momento ya digo si falta alguna cosa me lo decís y nada espero que os guste ya sabéis la producción está en steam en la sección de guías tenéis la traducción y bueno para cualquier cosa pues ya sabéis dejáis los comentarios en el propio el propio chat foro de la guía o me lo decís personalmente así que nada espero que os guste la traducción que disfrutéis del juego de este episodio 4 y nos vemos en el siguiente vídeo